¿Qué es la planta procesadora? ¿Qué es la planta procesadora? Se comprobó que realmente han cumplido y al haber cumplido, pues ellos por haber cumplido tienen derecho a que se les extiende la licencia sanitaria que está pendiente. Entonces creo que con esta inspección que se hizo y la verificación de los cumplimientos, creo que tienen derecho a obtener la licencia sanitaria de funcionamiento. Dejamos muchas recomendaciones y hemos venido dándole seguimiento. No es la primera vez que se verifica, han habido varias verificaciones después de la primera inspección y creo que esta ya es la última. No descuidando, que siempre tienen que cumplir con algunos requisitos de mantenimiento, eso sí es permanente, la limpieza, el aseo, por decir algo.